¿Qué es el último primer día para los chicos de sexto año? Hace ya muchos años, unas formas de festejo que por ahí no han sido las más lindas, las más agradables, ha habido incluso algunos incidentes o chicos con consumo de alcohol, entonces frente a esto hay una iniciativa de una charla que va a tener lugar en el día de hoy de manera virtual a las 19, una iniciativa del municipio y la provincia auspiciando esta conferencia bajo el título desafíos en la adolescencia, faros para la crianza. Esto va a ser a cargo del médico psiquiatra y terapeuta Lucas Raspal, destinado a padres, también a madres, a referentes adolescentes para reflexionar y cómo contener ese festejo del último primer día de clases. Vamos a hacer el móvil, ahí nos está esperando la licenciada Jessica Dorosuc, que es una de las coorganizadoras. Marce, adelante ustedes. Muchísimas gracias Pauli y recuerdo una vieja canción de la Versuit, ¿no? Esto de que me duele festejar. Lo digo en función de que muchas de las veces asociamos la diversión al consumo, al consumo desmedido. Parece que si uno no pasara la raya o no pasara determinados límites, no hubiera festejo o la alegría no estuviera justificada. Pero bueno, cuán importante está este tipo de espacios para reflexionar qué es lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, es también una referencia inedudible a lo que aprenden de los adultos, de los mayores, de quien tienen cerca. De eso vamos a estar dialogando con Jessica. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Están así esto de que nos duele festejar, de que lo asociamos a un tipo de consumo que parece que no tuviera fin, el UPD? Bueno, buenos días, primero. Bueno, sí, bueno, en general toda la celebración en nuestra sociedad está muy relacionada con los consumos, en especial el consumo de alcohol. Sí, es cuando uno piensa en el UPD, una de las primeras preocupaciones que aparecen, ¿no? Al menos de los adultos, cuál es el consumo de sustancias, específicamente el alcohol, que se hace en esos espacios. Con este objetivo también es que se va a estar hoy en hora de las 19 horas dando esta charla, junto con el doctor Lucas Raspal, para poder reflexionar y ver, ¿no? Bueno, cómo adultos acompañamos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para transitar este espacio de celebración de una manera cuidada, ¿no? Y que no estén solos en esto. Bueno, bien, esto decíamos que muchas de las veces la responsabilidad, la cuestión tutelar también es nuestra, ¿no? De los adultos. Los chicos ven eso y muchas de las veces se crían en esos ambientes, ¿no? Sí, la idea por esto siempre es la sugerencia de hacer involucrarnos, ¿sí? Desde la crianza, obviamente desde que el niño nace, ¿no? Pasa por un montón de etapas y de desarrollos y de desafíos y nos ponen los padres, ¿no? En situaciones de desafiarnos y poder estar involucrándonos en cada momento y en cada evento que vayan transitando, ¿no? El UPD, de alguna manera, como un ritual, marca, ¿no? Esta celebración hacia lo que es el último año de la escolaridad, que es súper importante en el desarrollo de un adolescente, también en una época marcada por duelos y demás. Y cómo adultos acompañamos y nos involucramos puede ser a lo que marque la diferencia. Las adicciones, decía el tema de las adicciones, las relacionadas al alcohol, ¿cómo vienen épocas de crisis? ¿Cómo por ahí capitalizan los chicos también esta misma situación que viven en cada seno, en cada familia, no? Bueno, nosotros en el centro tenemos en esta época como un aumento en la demanda. Obviamente siempre las situaciones de crisis que nos ponen como en condiciones de incertidumbre puede generar o ser un contexto propiso de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, para el desarrollo de conductas que tienen que ver con consumos. Que puede ser de sustancias o puede ser en cuanto a cómo me vinculo de manera problemática con otras cuestiones, y también como con el juego, por ejemplo, o con, no sé, puede ser la comida y demás. Bueno, el tema del juego con los celulares me parece que ha sido uno de los crecimientos más exponenciales en las últimas temporadas, ¿no? Hasta en el mismo aula. Claro, y a partir de la pandemia también. Por eso también, en esto vuelvo a insistir, en esto del rol del adulto, cómo acompañamos el vínculo que los adolescentes van a tener con las tecnologías, por ejemplo. Entonces, la invitación de hoy es esto, ¿no? Ponernos a reflexionar sobre nuestro lugar como papás en estas situaciones que van sucediendo en nuestro contexto y hacia nuestros hijos. Pero claro, sí, el uso de las tecnologías y de las redes o de los juegos a través de las redes y demás ha sido todo un problema que comenzamos a abordar fuertemente. Ya se venía trabajando, pero fuertemente el año pasado y seguiremos este. Jessica, bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para formar parte de esta charla, inscribirse en un determinado lugar, celulares, un correo? ¿Cómo hace? Bien, bueno, como les comentaba previamente, la charla de hoy es una charla virtual. Va a ser a través de Zoom para acceder al link, para poder inscribirse, ya que la charla va a ser certificada. Pueden entrar ya sea en el Instagram de nuestro centro, que es casr4rac, con dos A, o adicciones Córdoba, adicciones CBA. Sí, ahí en las bio de estos dos perfiles de Instagram están los links para poder anotarse la charla. De todos modos, quien no pueda acceder a través de Zoom, la charla se va a transmitir en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de Córdoba, que es Secretaría de Adicciones Córdoba. A través de allí se va a estar dando de manera sincrónica, digamos, a la actividad en Zoom. Bueno, y después me imagino la posibilidad también de que quede subida plataforma para aquellos que lo puedan ver en cualquier momento. Tal cual, no hay excusas, digamos. Entonces, si uno no puede hoy engancharse las 19 horas en la charla, va a quedar grabada seguramente y colgada en la página de YouTube de la Secretaría para que la puedan ver y rever las veces que sea necesaria. Pauli, bueno, a tener en cuenta esto, ¿no? La charla es muy interesante, lo digo, para padres, para alumnos. Uno ha observado y ha cronicado, efectivamente, cada uno de los UPD y se encuentra muchas de las veces con imágenes no deseadas, ¿no? De chicos en situación verdaderamente de desborde y todo sirve, me parece, en esta época, sobre todo de mayor crisis, donde las crisis aumentan, todo tipo de consumos como para reflexionar, en definitiva, sobre nosotros mismos y sobre nuestras conductas, ¿no? No están tan lejos las situaciones de cada seno familiar para que esto ocurra, ¿no? Muy bien, entonces, poníamos el flyer en pantalla para que se anoten e ingresen realmente a llenar ese formulario porque es con inscripción previa y pueden participar a las 19, entonces, de esta reunión virtual que va a dar el médico psiquiatra del cual hablaba la licenciada recién, a la que le agradecemos, ¿no? Muchas gracias, chicos. Ya volvemos con ustedes después, en un ratito. Como no, Pauli, con todo gusto. Un abrazo.